Porque la historia continúa Agua Bella junto a Andreina Rico Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no dirán tu nombre Y mi pecho vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Y mi pecho vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Jamás te olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé en cambio tú fuiste amargura No te culpo culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorará amargamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorará amargamente por tu cariño Por ti estoy sufriendo mi amor Andreina junto a Agua Bella Jamás te olvidaré que soy tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé en cambio tú fuiste amargura No te culpo culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorará amargamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorará amargamente por tu cariño Ecuador y Perú Unidos por la música Rico Carlos Gallegos Estudio Te bailo Te bailo Gracias.